Bueno, pues nada, muchas gracias a los medios por venir a acompañarnos a esta visita. Primero agradecer al alcalde de Astorga, pues estamos en su municipio, pues su acogida y que esté con nosotros, al igual que el delegado territorial de la Junta, la directora general de Vivienda, porque luego vamos a hacer una otra visita en materia de vivienda. Bueno, venimos a ver el estado de una obra de mejora de esta estación depuradora de aguas residuales de Astorga, una estación importante del año 2008, que bueno, está preparada para hasta 15.000 habitantes equivalentes, pero bueno, registraba una disfunción o dos disfunciones, el fósforo que no era adecuadamente depurado y también pues que había, cuando había tormentas y numerosas lluvias, el tanque de tormentas pues no absorbía lo suficiente y pasaban algunos sólidos a ser evacuados inadecuadamente. Hemos acometido, por lo tanto, una obra de mejora de una importancia económica no muy grande, son 230.000 euros, pero sí una importancia de eficiencia muy relevante porque da lugar al cumplimiento total de los requisitos de depuración que tienen que tener las aguas, que somos muy estrictos en que se obtengan. Yo creo que por hacer una pequeña reflexión sobre depuración a nivel de Castilla y León, ahora mismo en Castilla y León estamos realizando actuaciones en tres ámbitos y previsiones en tres ámbitos. Siempre dividimos más de 2.000 habitantes equivalentes, de 500 a 2.000 y menos de 500. En más de 2.000 está prácticamente terminada la depuración en Castilla y León, ahora mismo tenemos distintas obras, una de ellas esta mejora que estamos hablando, por un porte de inversión de unos 18 millones de euros. Luego estamos ejecutando ya el escalón siguiente, de 500 a 2.000, que acabaremos prácticamente a final de esta legislatura, un poco de la siguiente. Ahí estamos hablando de 250 depuradoras, con una inversión muy relevante de 125 millones de euros. Y luego está el tercer escalón, que es las poblaciones de menos de 500 habitantes. Nuestra previsión ahí es actuar en nada menos que 1.200 infraestructuras, depuradoras, pequeñas depuradoras, que supone otra inversión de 125 millones de euros. O sea, que estamos hablando ahora mismo de una inversión de 268 millones de euros en Castilla y León, en esta legislatura, y la que viene, parte de la que viene, en materia de depuración. En lo que se refiere a León Provincia, ahora mismo, ¿qué tenemos en marcha? Tenemos en marcha de más de 2.000, aparte de esta obra, estamos ejecutando la obra de depuración de Mansilla de las Mulas, con 3 millones de euros de inversión. También Folgoso de la Ribera y Villablino, unas actuaciones de medio millón de euros, que no son grandes, pero que son relevantes. Tenemos también, como actuaciones importantes, la de los espacios naturales, Oces de Vega Cervera, que es una inversión relevante que beneficia nada menos que a 31 núcleos de población, con una inversión de 2,6 millones de euros, que es relevante. Y Bavia y Luna, ese espacio natural que beneficia también a 41 poblaciones, con una inversión de 3,8 millones de euros. También está Torre del Bierzo, con 1,1 millones de euros. En definitiva, unas actuaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, o de espacios naturales que reúnen entre sí esa cifra mínima, que está en torno a 11 millones de euros de inversión. Luego tenemos también, en la franja siguiente, la franja de 500 a 2.000, tenemos previsto hacer en León 42 depuradoras, con una inversión relevante de cerca de 30 millones de euros. Y ahora mismo, pues tenemos en marcha ya 13 actuaciones, con casi 10 millones de euros en marcha, y el resto, pues están en distintas fases de proyecto, de firma de convenio con el Ayuntamiento. Y luego, en la última parte, la última franja, la franja de 500 hacia atrás, ahí tenemos previsto beneficiar a 296 localidades de esta provincia, con otra inversión de 26 millones de euros. Por lo tanto, las actuaciones de depuración en la provincia, ya en ejecución y que caminan sin solución de continuidad, va a suponer una inversión de nada menos que 65,6 millones de euros, con los que dejaríamos la provincia con cero aguas residuales sin depurar. Cero aguas residuales que no estén depuradas, que viertan, por lo tanto, a nuestros ríos, de la máxima calidad truchera y de pesca, y, por supuesto, por compromiso medioambiental y por cumplimiento también de la normativa europea. En consecuencia, un esfuerzo de inversión muy relevante, en el que tenemos también la colaboración en alguno de los programas de la Diputación Provincial de León y siempre la colaboración de los municipios, de los ayuntamientos, y aquí, en ese sentido, al alcalde, agradecer en nombre de los alcaldes la colaboración que hacen para que Castilla y León sea una comunidad, una provincia, donde se alcance ese nivel de depuración total que no va a tener prácticamente ninguna región europea ni española y que, por lo tanto, Castilla y León va a ser, en ese sentido, pionera.